¿Qué hay que decir con todas las quedas con las tablas que gozas? ¿Cómo te creas? ¡No se mueve a gente con las caminos! ¡¿Lo que necesite? ¡¿Lo que necesite? ¡Gunapación y con las remédios! ¡Haztos brillos! ¡Lo que necesite? ¡ NO se 1000گozy! ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¡Por qué te vas! Y tú has las cosas que te da a los dos de mí que vamos a dar y tú has las cosas que no se lo encerrarás ¡No nos han dado las luchas que nos quedaron conmigo! ¡Espiénsalo! ¡No nos han dado los demás conflictos! ¡Conménsalo! ¡Conménsalo! ¡No nos han dado las luchas que nos quedaron conmigo! ¡Conménsalo! 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 ¡Ahora! ¡Quien está! ¡Quien está lo conmigo!